Bienvenidos de regreso mis amigos, gracias por continuar con nosotros y escribirme a través de Dariel arroba Dariel Fernández punto com, tuve la oportunidad de compartir junto al comediante Alexis Valdés que se ha ganado el respeto de todos sus admiradores y seguidores a nivel nacional e internacional compartió con nosotros sus experiencias y que significa eso de Cavernícola, esa obra teatral que se está presentando aquí en Miami ¿Dónde? On the street. Ahora mismo está como alrededor de 45 países se está presentando este espectáculo, en cada país lo presenta un actor o standard comedian de ese país y es un éxito muy grande, es un éxito muy grande Cavernícola porque yo creo que tiene una singularidad esta obra que trata de explicar de manera divertida pero de manera inteligente, de manera estudiando, usando la historia, la antropología, la psicología, la sociología trata de explicar el diferente comportamiento de hombres y mujeres y por qué es que nos cuesta trabajo entendernos y llevarnos bien y al mismo tiempo lo hace una manera divertida y de una manera amable en el sentido de que la propuesta de la obra es que la gente salga de ahí entendiéndose mejor y llevándose mejor, no pasar a pelear a las parejas ¿Dónde es que se están presentando? En el Teatro Estreo, en el Teatro Estreo, que está ahí en la 8 y la 37, también pueden ir a teatroestreo.com El lunes no me ayunes, no, no, que el martes voy a amarte El miércoles si llueve te espero todo el jueves y sé que tú lo quieres te espero un día más El lunes no llegaste Alexi, cuando pequeño tú te imaginaste algún día o alguna vez tener este éxito que tienes hasta este momento Bueno, cuando yo era pequeño no tenía nada que ver con actor ni nada de eso Yo era un niño, yo siempre estaba como solito pensando en cosas Yo creo que me parezco eso a mi hijo, pensando en mi mundo Y a mí, yo estaba muy interesado cuando niño en cosas que no estaban ni de este planeta Yo siempre estaba pensando en Marte, en Júpiter, cosas raras, la ciencia, la astronautica Yo no sé, yo siempre estaba como volando por ahí y me interesaba, siempre me interesó las cosas científicas Nunca tuve interés por el arte de niño Ya pasan dos semanas muriéndome de ti No aceptas mis llamadas, no pasas por aquí Te dejo un SOS en el contestador Perdona si parece que muero por tu amor ¿Cuándo fue el momento que ya tú dijiste Bueno, yo quiero trabajar en el arte, quiero vivir de esto, quiero compartir con la comunidad? Ser un artista como tal Cuando ya estaba en bachillerato empezamos a hacer actuaciones, pero para divertirnos Y que si otro tenía una guitarra y que empezamos a inventar eso de hacer como... Yo creo que lo hacíamos para hacer algo en la escuela que llamara la atención O para no ir a la escuela al campo, o para evitar algún tipo de problema y responsabilidad Como yo era muy indisciplinado, yo supongo que trataba de compensar, a lo mejor haciendo una actuación Que eran actuaciones que yo veía hacer a mi padre Monólogo que hacían mi padre, yo me lo aprendí a memoria y no me gustaba ningún esfuerzo Y entonces lo hacía, pero yo no me veía como eso Eso lo hacían mis padres, lo hacían los amigos de mi padre Y yo lo hacía y a la gente le gustaba, pero yo seguía pensando Yo pensaba como que eso era algo, que no tenía un gran valor Y que lo que para mí tenía un valor era la ciencia Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo Colón entró aquí? ¿Eh? Sin pedir visa ni nada, y con tres barcos a lo descargado entró por ahí Y no lo descubrieron los guardacostas Se lo voy a responder con tres palabras No lo sé Hay algo que siempre te ha caracterizado y una cosa que quiero compartir contigo Y con todos los que nos van a ir hoy, ¿no? ¿Cómo has logrado, si estabas en Cuba, cuando estabas en España, cuando estás aquí en Miami Lograr meterte tan dentro de la comunidad? O sea, compartir con tu comunidad, no importa donde tú estés, tú alcanzas el éxito Y te vuelves una persona más, una parte más de esa comunidad que te está cogiendo también ¿Cómo has logrado eso? Bueno, eso debe ser parte de lo que aprendí de ingeniería, ¿no? De la cosa que tiene que ver con la ciencia, que es la cosa del estudio Yo tengo bastante capacidad de estudio Yo cuando me interesa un tema o me interesa algo, generalmente lo afronto desde la preparación Cuando yo fui a dirigir la película Un rey en La Habana, yo nunca había dirigido una película No había escrito tampoco nunca una película Y yo escribí primero por inspiración, imagínate una 50 o 60 páginas Se lo enseñé, o bueno, 30 páginas, se lo enseñé a un productor Y el productor me dijo, bien la historia, pero esto es un desastre, esto no tiene formato, no tiene nada Esto no tiene estructura, y yo, ¿y qué coño la estructura? Y esto no tiene esto, y entonces me busqué un libro de guion, me leí uno, me leí otro, me leí otro Después me enteré que venía un profesor americano de guion, estaba viviendo en España, a la Universidad de Navarra Nos fuimos a la Universidad de Navarra y estuvimos un fin de semana estudiando guion con Robert McKee Y después me junté con otro guionista, y entonces, es como si yo siempre hubiera hecho eso en la vida, ¿no? Y si me enojo, que yo no la vaya a matar, y si la mato, que no me encierren Y si me encierran, por favor, que no me violen, ¿eh? Y si me violan, que no me duelen, ¿eh? Y si me duele, que no me gusten Y si me gusta, que no me saquen de la cárcel Alex, de todos los personajes que has hecho, de todos los que has hecho en toda tu carrera ¿Cuál ha sido el que más ha marcado esa historia de Alexi Ojaldés? Bueno, hay un personaje que yo hice, tenía, eso, 22 años, tenía toda la ilusión del mundo Tenía todo el, quería poner en práctica todo lo que yo había estado leyendo por ahí De lo que era la interpretación, y todo esto de Stanislavski, el método de actuación de los rusos Este método que siempre se ha usado en Estados Unidos, ¿no? La escuela de Marlon Brando, de Robert De Niro, ¿no? Y, y ese personaje fue de Banduria Yo hice un trabajo con ese personaje que nunca he vuelto a hacer, realmente Porque ya uno no tiene tiempo Es decir, cuando tiene 22 años, el mundo, el tiempo es todo tuyo Todo lo que pasó, ¿eh? Fue que el otro, ¿cómo se llama este? El rodillo de Fianna Gritó, ¡Tierra a la vista! Y vino un gracioso y le tiró un poco de tierra en los ojos y lo dejó ciego Siéntese, por favor, siéntese, siéntese, siéntese Pero gracias a eso hoy, insistimos los hispanos Alexi Ojaldés, gracias por acompañarnos Gracias por estar aquí on the street Gracias Para mí ha sido un placer Y siempre tú has sido una de esas personas que Yo no soy tan cómico como tú, ¿no? Pero un día quisiera llegar a tener el éxito que tú tienes en la comunidad No solamente aquí en los Estados Unidos, en Cuba, sino a nivel internacional Muchísimas gracias Gracias a ti, gracias a ti, un gran placer